Lilo, tu perro está bien loco! Mi perro, si tú lo compraste! Darrido de perro. Desmadre de perro. jalando cable de perro. Haciendo crafting de madres de perro. He... deja esto. Lo acabo de comprar en chain. ¡Déjalo! Te dije que esta bien loco. Hay que darle a adopción. Algo así. LÍVATELO. NIKE?